Soy un huracán Que abraza con todo Soy alguien en el mar Lo veo en tus ojos Soy la ira que te hace gritar Por tus sueños que se hacen realidad Soy la muerte que te viene a buscar Soy el aire cuando quiero respirar Soy la guerra mató sin piezas Soy tu suerte, vas a ganar Soy el caos de esta sociedad Soy la mano que te ayuda a levantar Me dono el corte en tu vida Pero esta es la realidad Soy dueño de la noche y día Soy dueño de la humanidad Soy un huracán Soy un huracán Que abrazo con todo Corre en el mar Lo veo en tus ojos Soy un huracán Que abrazo con todo Soy alguien en el mar Lo veo en tus ojos Soy un miedo que te hace temblar Soy la luz en la oscuridad Soy la deuda que tienes que pagar Soy la risa de un niño al despertar Colleo en tus ojos Yo quiero ser un porcino Soy la vez más Soy el aire cuando me travelling Yo quiero ser un cochono Ni día cuando me heído Lo veo en tu collective Será que te quiere Sé que me olvides o Gracias por ver el video. 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 Gracias.